Fue un público demasiado potente, aunque no soy de aquí me he gozado este ambiente, gracias por gritar de al de la pirra caliente. El pasado 12 de agosto se celebró la final de la batalla Red Bull Colombia 2022, en la que el barranqueño mega MC obtuvo el tercer lugar. Yo soy un referente, así esto me tome un año o veinte. ¿Qué tanto quieres estar en la edición siguiente? Demasiado, no lo imaginas referente, pero tú no quieres estar en la edición siguiente con la FMS e Inter, ya es más que suficiente. El campeonato de rap improvisado se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en el estadio Movistar Arena, en el que el artista debutó luciendo una camiseta con el mensaje Barranca Bermeja sí existe. Todo, todo y dinero para gastar, eso es lo primordial, porque tengo que pagar una maldita casa para ya no trabajar. El barranqueño manifiesta en sus redes sociales que es un honor llevar el nombre de Barranca Bermeja hasta estos escenarios y espera seguir rompiendo barreras. Que yo viví aquí tres años en Bosa, pero yo soy de Barranca y amo esta tierra hermosa. ¡Tiempo!